Ayahualica, un municipio ubicado en el estado de Hidalgo, México. El verdadero nombre es Ayahualica, que significa lugar rodeado de agua o el lugar redondo, en donde encontramos una de las iglesias más antiguas del siglo XVI llamada San Juan Bautista. Un dato interesante es que en esta iglesia permanecen cuerpos enterrados de antiguos monjes o sacerdotes de aquellos tiempos y sin duda es un lugar muy místico y misterioso, digno de conocer. Amigos, algo que me está llenando de curiosidad es ver que en este lugar se encuentran varias vestimentas de niños, de personas, de mujeres, de señores. ¡Ojo! Y amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video del Compa Recio. Ya nos encontramos en uno de los más bellos, hermosos municipios que nos ofrece nuestra Huasteca Hidalguense. Como ven, en la parte de atrás está un bonito nombre. Así es, nos encontramos en el municipio de Ayahualica, Hidalgo. Estaremos recorriendo gran parte de lo que hay en este bonito municipio, como ya les comentaba. Estaremos yendo a su iglesia y estaremos bajando hasta el balcón, para que ustedes se den una idea de todo lo que pueden encontrar si es que vienen a Ayahualica, Ayahualica, Hidalgo. Pues espero que, al igual que yo, estén muy emocionados de pensar y ver qué es lo que nos estaremos encontrando el día de hoy. Amigos, en la parte de atrás se encuentra una de las iglesias más emblemáticas. Esta iglesia tiene un poquito de historia, ustedes la van a estar viendo. Está hecha a base de piedra, igual que la catedral en Borutla Rey Hidalgo, la catedral de Cristo Rey. Vean nada más, desde que vamos entrando hacia esta bonita iglesia, vemos que cada muro está edificado, está hecho a base de piedra. Por acá les voy a estar dando la vuelta, para que ustedes se den una idea a cómo es que elaboraron esta iglesia. ¿Con qué material? Vean. Aquí vemos la piedra. Está muy bonita esta iglesia, es una iglesia católica. Vamos a seguir recorriendo y que ustedes puedan seguir conociendo Ayahualica. Tal vez ustedes no tienen la oportunidad de subir hasta Ayahualica, pero nosotros les estaremos mostrando todo lo que nos encontramos. Vemos cómo está bardeado todo por piedra. Todo está hecho con piedra. Ya nos estamos acercando a la iglesia, que wow, está muy bonita la verdad. Se ve un poquito antigua esta iglesia, pero pues la han sabido conservar las personas de este municipio. Gracias por ver el video. Amigos, estamos dentro de la iglesia. Quiero mencionarles que las personas que tienen esa religión, esa doctrina católica, asisten a este lugar, pues a pedir algún milagro, vienen a pedir perdón, vienen a misa. Ya nos encontramos adentro, les escucho un poco de silencio. Y pues sí, amigos, a este lugar asisten los fieles creyentes que vienen a venerar, a rendirle el culto a cada uno de los santos, de los dioses que tiene este municipio, que tiene la mayoría de todo México. Pues ya viendo cómo es que está esta iglesia por dentro, las paredes están un poco desgastadas. Amigos, esta iglesia es demasiado antigua. Los asientos, como pueden ver, son de madera. De aquel lado se encuentran unas ventanitas. Como ustedes están viendo, pues es un poquito antigua, pero muy bien, muy bien cuidado. Es bonito estar conociendo lugares nuevos, estar apreciando qué es lo que los antepasados dejaron en esta huasteca. Yo me imagino que este portón, esta puerta, va a tener muchísimos años por el estado en el que está. Y sí, vean. A ver, les comentaba que aquí está la piedra, vean. Esto es elaborado a base de piedra. Vean nada más. Como les comentaba, ahorita les estaré detallando más acerca de todo esto. Amigos, ya nos acaban de comentar las personas que está cerrada la entrada para subir a lo que es el campanario. Vean, es una pequeña puertita. O sea, pues si me dan cuenta, yo soy un poco alto, vean. Hasta dónde me llega. Y si me agacho, pues ahí se va un poquito. Vean. Para que yo pueda pasar, tengo que agacharme. Porque si de lo contrario, si me subo hacia arriba y me la puedo pegar. Pero imagínense qué tan pequeña es esa puerta para subir a lo que es el campanario. Les explico qué es el campanario. Es en donde se sube la persona encargada de decir, no, pues que va a haber misa a las seis. Y, bueno, entonces, dos minutos o no sé qué tiempo antes de que comience la misa se sube al campanario. Y empieza a sonar las campanas para que la gente pueda venir a la ceremonia que se hace en ese lugar. La ceremonia es religiosa. Vean, aquello de allá. Pues el campanario en Yagualica, Hidalgo. Otro dato curioso es ver tumbas a un costado de lo que es la iglesia. Vean nada más. Y no menciono los nombres, pero pues ahí están algunos nombres de las personas que han fallecido. Y las han sepultado en este lugar. Pues tal vez tenían algo muy importante dentro de este municipio. Ya que, pues, imagínense qué afortunada es la persona que la entierre de este lado. Al parecer de aquel lado también hay un panteón. Bueno, yo digo que este es el panteón municipal. Veo que ya hay varias tumbas. Vamos a pasar por este portoncito. Ah, sí, sí, aquí hay demasiadas tumbas, ¿vean? Ahí está una tumba. Acá hay otra. Hay varias, varias tumbas. Entonces, a lo que vemos, si llegamos al municipio de Yagualica, tendremos que pasar por la presidencia. De frente nos encontramos esta bonita iglesia. En la parte de atrás de la iglesia está este panteón. ¿Con qué finalidad se hizo todo esto? Es la primera vez que veo un panteón atrás de una iglesia. Es muy curioso e interesante. Y me pregunto por qué habrán hecho un panteón al lado de esta iglesia. Seguiremos recorriendo, documentando gran parte, como les mencionaba, de lo que estaremos encontrando en este municipio. Ya vamos con rumbo a lo que es El Mirador. Espero que les esté gustando este video. Espero que sea demasiado informativo, que ustedes se den a la idea de qué es lo que hay en Yagualica. Gracias. Gracias. Amigos, ya nos encontramos. Veamos sobre el camino que nos va a llevar hacia una punta de este cerro. Algo que nos ofrece este tan bonito espacio son los arbolitos de Eno que ya estarán viendo ustedes a continuación. Esta entrada, amigos, se encuentra sobre la carretera. Ustedes, si vienen subiendo a Yagualica, verán una entrada hacia mano derecha. Entran hacia mano derecha. Es pura terrazería. Se vienen todo, todo, absolutamente todo derecho. Y así podrán continuar caminando hasta llegar a aquel bonito lugar. Es la primera vez que vengo, sinceramente, vengo un poco emocionado. Me han contado que, pues, personas vienen a hacer brujería, pero ahorita estaremos viendo eso. ¡Jeje! Pues ya hemos llegado, amigos. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! A la vez es un poco miedoso. Como que sí, sí te da un poquito de cosita entrar a este tipo de lugares. Está muy bonito este espacio, la verdad. No hay demasiada basura. ¡Ay, si vienen, por favor, no dejen basura en este lugar! ¡Wow, amigos! ¡No puede ser! Desde este lugar se alcanza a ver el Cerro de Izcatlán. El cerro que estuvimos ascendiendo hace aproximadamente menos de un mes. El famoso Cerro del Niño Dormido, por su silueta, que les mencionaba que se ve que tiene una cabecita, el pecho y hasta el último los pies que venían haciendo el piquito. Lo que me está llenando de curiosidad es ver que en este lugar se encuentran varias vestimentas de niños, de personas, de mujeres, de señores. Pues, si es que saben, explíquenme un poco de por qué se hace esto, si es una tradición. Lo que tengo entendido es que vienen las personas que se dedican a hacer trabajos de brujería, trabajos de curaciones, se vienen a los cerros. Yo, sinceramente, he venido con todo respeto. Yo solo vengo a documentar, vengo a apreciar cómo es que se ve desde este lugar, pero, pues, sí, sí me impresiona ver todo esto, ver los listones. Pues, igual, explíquenme si saben acerca de todo esto. Un saludo a todas las personas que, pues, se dedican a todo esto con respeto. Un saludo de su amigo, el compa Recio. Vean nada más. Pues, sí, es lo que me parece demasiado curioso ver cómo hay cruces y en esas cruces, pues, hay playera, hay vestimenta, hay ropa. De niña, niños, ni adultos. Me imagino que sobre esta plancha las personas vienen a colocar lo que son quetapatastes o alguna ofrenda que quieran hacer. Al cerro, ya sea al cerro, o pedir por alguna persona que, pues, está enferma. Es lo que me imagino. Amigos, si viene, vengase con cuidado que se me acaban de pegar unos pegarropas o no sé cómo se conozca de estos rumbos. Ah, nada más sentí que me pinchó. Así se pegan bien machis. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo porque, sí, fue un poquito pesadito este recorrido. Lo disfrutamos demasiado y ahora sí, al balcón, a despedirnos de todos y cada uno de ustedes. Amigos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado este recorrido por Yagualica, como pueden ver. De este lado encontramos las bonitas letras con el nombre de Yagualica. Este es el famosísimo balcón en donde se alcanzan a apreciar algunas localidades como la que es Tlalchiyagualica. De este lado se encuentra una capillita. La parte en la que estuvimos, en donde les mostraba la cruz y todo lo que había en ese lugar, es en la parte de arriba. Hasta que lugar fue al que subimos. Y sin más que decir, amigos, espero que les haya gustado demasiado este video, este recorrido, como les mencionaba. Esto es todo lo que pueden apreciar en Yagualica. Todos los lugares a los que ustedes pueden venir, desde el museo que, pues, desafortunadamente hoy no estuvo abierto. Pero ustedes si quieren saber sobre las piezas arqueológicas que se encontraron en este municipio, pues vengan, que el museo se encuentra a un costado de la presidencia. Es totalmente gratuito. Recomendarles que es uno de los municipios más bonitos que tiene nuestra Huasteca de Alguense. Y venimos bien despacito, pero mejor le dimos bien Recio. Ah, y no olviden suscribirse, dejar su like y su comentario. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les esté notificando cuando el compa Recio suba un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.